Y digo para otras cuestiones porque no conozco con exactitud el resto de las consejerías y competencias, pero por ejemplo dentro de la Consejería de Presidencia y Justicia llevamos el tema de interior, entonces hemos tenido que ver las BESCAM, las brigadas policiales que se ha inventado Esperanza Aguirre, que no son policía, bueno como sabéis la Comunidad de Madrid no tiene competencia en materia de policía autonómica, por lo tanto o se reforma el Estatuto de Autonomía o no puede crear policía autonómica, pues que ha hecho Esperanza Aguirre para sin tener competencia en materia de policía autonómica crearse una pseudo policía autonómica, crea las BESCAM, las BESCAM significa que tiene convenios con los ayuntamientos y les dota de una serie de números, o sea de policías que ella forma en la Academia de Policía y que les paga, forman parte de la plantilla de policía local, pero que son pagados por la comunidad autónoma. ¿Qué distingue a estos policías de los policías locales? Así, a grosso modo, dos cuestiones. Una, que solamente se puede encargar de cuestiones de seguridad ciudadana, que además es algo que le sirve mucho al discurso de Esperanza Aguirre porque me encanta decir que le preocupa mucho la seguridad ciudadana. Y otra es que llevan la publicidad o digamos los logotipos de la Comunidad de Madrid. El ciudadano que ve a la BESCAM no sabe si es tanto policía autonómica o policía local. Se crea una confusión que para nada es casual, es bastante interesada. Con el problema añadido, y a eso voy desde el principio, que no tiene competencias en materia de seguridad. Y pese a no tener competencias en materia de seguridad, ella se mete en este charco, se pagan 150 millones de euros en gasto con las brigadas especiales de seguridad ciudadana. Y sin embargo no hay dinero para otras cuestiones sobre las que sí tiene competencia, como es en materia de justicia. Todo esto el ciudadano no lo sabe. Todos creemos que aquí se está distribuyendo el dinero adecuadamente, que además hay poco y que no. Se juega y se juega demasiado. Se juega demasiado con lo que son competencias reales y con lo que son competencias inventadas. En el tema de la BESCAM, además el tema, aunque es un poco transversal a la intervención de justicia, el tema de la BESCAM tiene también su importancia y su gravedad en cuanto que al no ser competencia de la comunidad y estar ejerciéndola graciosamente, en el momento en el que la Comunidad de Madrid decida de motu propio que deja de pagar las brigadas de seguridad ciudadana a los ayuntamientos, los ayuntamientos se quedan sin la mitad en estos momentos de la dotación en policías locales. ¿Por qué? Porque a los ayuntamientos les ha resultado muy interesante que ese dinero que tenían para dedicar a la policía local lo dedicaban a otras cosas. Entonces, cuando tuvo su comparecencia en la Comisión de Justicia el director general de Interior, y yo le hice este comentario, la única respuesta que me dio el director general de Interior fue que no encontraría ni un solo alcalde, ni un solo concejal en toda la Comunidad de Madrid que estuviera a disgusto con el tema de la BESCAM. Pues sí, eso es cierto. Y ni siquiera el PSOE y el PP están descontentos. Les encanta. Da igual que las competencias no sean de la Comunidad de Madrid, que se esté pagando un dinero a los ayuntamientos que les correspondería pagar a ellos, o que pasado mañana directamente los ayuntamientos se queden sin esos policías locales y que los ayuntamientos no hayan hecho la previsión. Ese será un problema que ya se solucionará. Y en ese momento me pregunto yo si Esperanza Aguirre o el Gobierno de PP que está en ese momento nos dirá, ¿veis cómo hace falta una policía autonómica? Entonces a lo mejor es cuando aparece la policía autonómica porque la policía local ha quedado reducida a la mínima expresión.